Escribo este año una carta especial, querido Reyes Magos Quiero pediros estrellas de amor que vuelen hacia ti Y no importa si estás lejos, la Navidad es mágica, está en ti Solo soy feliz si estás tú, si estás tú, si estás tú Solo soy feliz si estás tú, si estás tú, si estás tú No quiero turrones, nada especial, queridos Reyes Magos Quiero pediros recuerdos de amor y siempre tu sonrisa Y no importa si estás lejos, la Navidad es mágica, está en ti Solo soy feliz si estás tú, si estás tú, si estás tú Solo soy feliz si estás tú, si estás tú, si estás tú Solo soy feliz si estás tú, si estás tú, si estás tú Solo soy feliz si estás tú, si estás tú, si estás tú Gracias por ver el video